Y nunca yo morarán, que el surbo de pasar, el derecho de vivir en paz. Cuando una comunidad rescata el derecho de vivir en paz, de Víctor Jara, una canción del año 71, una canción que ocurrió ante la Unidad Popular, pero una canción que tuvo su mayor impacto durante la dictadura en Chile. Cuando una comunidad actualmente rescata esa canción, lo que hace es reconocer que esto no parte ahora, que esta crisis no es de este momento, sino que efectivamente son 30 años. Y hace como un guiño, un reconocimiento de esto, viene pasándose mucho tiempo. Y no solo ha pasado en Chile, sino esa canción en particular es una canción sobre la guerra de Vietnam. La comunidad actual que la toma dice que esto no solo ocurre en Chile, no solo ocurrió en la dictadura, sino que ocurrió en una invasión norteamericana en Vietnam. Entonces tiene un impacto, una importancia global e histórica.